Hoy, 17 de mayo de 2018, son las 10 y 30 de la mañana en Córdoba, República Argentina. Mi nombre es Henri Boagolet, soy coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina y miembro del Movimiento Afrodescendiente de América Latina. Nosotros del Comité Democrático Haitiano en Argentina queremos enviar un mensaje de apoyo y de solidaridad al presidente bolivariano Nicolás Maduro Moros y al pueblo bolivariano de Venezuela en vísperas de las elecciones presidenciales del próximo domingo 20 de mayo. Nuestro apoyo se lleve a que para nosotros el presidente Maduro es fiel al legado del comandante Hugo Chávez Frías. Además, demuestra con hechos concretos su antiimperialismo, lucha por la paz y por los intereses de su pueblo. También se solidariza con hechos concretos, con varios pueblos del mundo que luchan en contra de las injusticias provocadas por el capitalismo y por el imperialismo. Compañeras y compañeros de Venezuela, tenemos confianza que a pesar de la guerra económica, de las amenazas por parte del imperialismo norteamericano y de los políticos antipatriotas de Venezuela, una vez más la victoria será de ustedes, de este pueblo valiente de Venezuela. También queremos expresar nuestro compromiso para acompañar al pueblo bolivariano de Venezuela en caso de ataque a su soberanía, actitud que será seguramente la de todos los verdaderos antiimperialistas en el mundo. Venezuela no se toca, se respeta. Hasta la victoria siempre.